Todos me rechazan, todos me desprecian y dicen que yo soy un falso profeta. Yo no soy falso, soy siervo de verdad, lo que pasa es que yo traigo mucha profundidad. Solo los llamados lo entenderán, paraíso yo quiero disfrutar de la vida. Poder acercarles más y más a Dios, poder restaurar su vida, poder edificar su vida y entre todo encaminarlo hacia la salvación, mis amados hermanos. Yo creo que lo más importante que podemos esperar de Dios es poder estar en su camino de salvación, mis amados hermanos, y poder estar completamente seguros. Queremos ser salvos. Todo sea para la gloria y la honra de todo poderoso, como a veces deseo y con ese anhelo, trabajamos en la voz de visión en Cristo Internacional. Y le damos los buenos días al Padre, buenos días Hijo, buenos días Espíritu Santo, Dios del Cielo. Estamos aquí, Señor mi Dios, para que tú tomes control, domino y señorío, papito Dios, así de nosotros que hacemos la visora, como también de todos, de todos, mi Dios del Cielo, que están también conectados a esta hora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos los que están conectados a esta hora, también les saludamos y los bendecimos desde acá, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así también sea, tomando control, domino y de los equipos, para que todo sea de mucha bendición, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y para ello, nos comunicamos en línea directa con el Cielo Leonardo Moreno Rivera. Gloria a Dios por este hermoso, precioso, y quiero que usted también reciba este día con amor, con paz, con gozo, con alegría, con felicidad. Más que todo, como es, Pastor, mire, cuando usted se levanta, lo primero que usted desea es que es de comerse un rico desayuno, ¿verdad? Luego de que usted se come su rico desayuno, ahora sí empieza, como digamos, a trabajar, pero lo que yo quiero explicar es que usted se levanta con ese deseo de un buen desayuno. Si, si tiene trabajo, deseo de ir a trabajar, si tiene un negocio, usted se levanta con ese deseo de ir a abrir su negocio, porque sabe que le va a atraer buenos dividendos. Si, si usted, oígame bien, tiene, digamos, su oficina, lo que sea, su consultorio, usted levanta con ese deseo de ir a trabajar, porque con seguridad le van a venir clientes. Entonces, si tiene consultorio y usted ama su profesión, usted sale con ese deseo, ay, voy a abrir mi consultorio y espero que hoy te lleno. Y siempre tenemos ese deseo, amados hermanos. Entonces, eso mismo quiero que usted lo entienda de esa manera, porque todos tenemos ese deseo, ¿sí? Pero más para Dios, ¿sí? Más para Dios, por lo menos en el caso mío, que sé que hay gente en el mundo entero que me está escuchando, amados hermanos, desesperado, angustiado, porque la gente me dice, la gente me saluda por internet, mejor por mi WhatsApp, y me dice, pastor, no veo la hora. No veo la hora en que llegue el programa. Ya estoy alistando todo, pastor. Ya tengo alistando mi lápiz, mi papel. Estoy alistando, ya tengo listo, o tengo también mi WhatsApp, o mi grabadora para grabar lo que usted va a enseñar hoy. ¿Sí? Estoy con ese anhelo, pastor. Ese anhelo es el que tenemos que encontrar nosotros con Dios. ¿Por qué? Yo quiero que usted entienda esto, amados hermanos, con los buenos días, padre, buenos días, hijo, buenos días, espíritu santo. Pero nosotros, amados hermanos, si usted va a abrir el consultorio, ya sabe lo que va a hacer. Solamente a ver si viene gente o no viene, pero usted está seguro de que va a venir. Usted abre su tienda, ya sabe que van a ir a ir a comprarle. Su oficina, ya sabe lo que va a hacer. Pero con Dios no sabemos qué va a pasar hoy. Entiéndame eso, hermanos. Por eso tenemos que buscar a Dios con ese anhelo, dice la palabra de Dios. Como el oro, buscar así como buscamos el oro y la plata. Hay que buscar a Dios. Entonces, usted no sabe qué va a pasar hoy, hermanos. ¿Sí? Nadie sabe. Yo soy un siervo de Dios. Enviado aquí a la tierra de parte de Dios para la gloria de Dios. Pero no sé qué va a pasar hoy. ¿Qué va a hacer papito de Dios? Porque es que la herramienta no es mía. La herramienta es de él. Dios es él, no yo. Entonces, hoy Dios puede hacer grandes señales, prohibidos y milagros. Dios puede cambiar tu vida hoy. Dios te puede dar una palabra que tú no esperabas. Dios te puede enseñar algo que tú no tenías ni la más mínima idea. Lo que sí puede suceder con tu oficina, con su trabajo, con lo que sea. Usted como taxista anhela irse en su taxa a conseguir pasajeros. Pero ya sabe lo que va a hacer. Voy a conseguir pasajeros. Pero no sabe más nada. En cambio con Dios, hermano, no sabemos qué va a pasar en este día. ¿Qué va a hacer Dios en este día, hermano? No lo sabemos. ¿Y por qué, pastor? Hermano, porque Dios es Dios. Y Dios ya tiene calculado, ya tiene, amados hermanos, seguro, lo que le tiene programado a usted hoy. Eso quiero que usted me entienda. Lo que tiene programado para usted hoy, para mí hoy, para la radio hoy. Hay gente que me dice, pastor, ¿de qué va a hablar? Ay, hermana, discúlpeme que esa pregunta no lo tomen a mal cuando me hagan ese tipo de preguntas, porque no es de Dios. Sí, es la pregunta más absurda cuando me la hacen. ¿Y por qué, hermano? Pues, hermano, mire, es que el dueño del oro y la plata de la palabra es papito Dios. El dueño del mundo, y Dios habla de acuerdo cuando estamos conectados. Ojo con esto, ojo con esto. Cuando estamos conectados de Dios, sí, él ya sabe, él conoce el problema de cada uno. Y entonces hoy se lo va a decir. Quizás, capaz en el mundo pueden haber 10, 15 personas apenas, que están deseosos, que Dios les quiere hablar hoy. Entonces, por esa razón, yo no puedo hablar. Habla él. Yo no puedo preparar el tema. Lo prepara él. ¿Por qué? Es que es a él, hermano. Es él el que necesita hablar. Es él el que necesita programar. Es él el que conoce la dificultad. Él es el que conoce la necesidad de cada uno, no yo. Yo, hermano, me levanto peleando y clamándole a Dios por mis problemas, por lo que yo quiero que él haga. Pero el problema de cada uno lo tiene cada uno, no lo tengo yo. Lo tiene cada uno. ¿Y qué no sabe? Pues, papito Dios, entonces, él hoy está listo para hablar. Y ese es mi anhelo, que a los cinco continentes, él me utilice hoy para que él mismo le hable a los cinco continentes y resuelva el problema de cada persona que hoy está padeciendo, quizá una enfermedad, ¿sí? Cualquier cosa puede suceder. Yo lo digo con testimonio porque yo he llegado a casas, hermano, y hay una enfermedad de alguien, o ha venido a buscarme de una enfermedad de alguien. ¿Y qué pasa? Pues que esta persona, hermano, está padeciendo esta enfermedad y dice que lleva muchos años padeciendo esta enfermedad y hasta ahora no ha sido curado. Y que ha orado todo el mundo por él. Lo han llevado a toda parte, así como la viuda esta. ¿Sí? En toda parte ha ido, hermano, y nadie lo pudo curar. ¿Sí? Bueno, he llegado yo, y de una Dios ha puesto la palabra en mi boca, y le he dicho, mire, tu problema es este, y este, y este, y este. Y voy a orar porque es un espíritu que llamó a fulano, y lo voy a expulsar. En el nombre de Cristo Jesús, hoy se va afuera tu espíritu, que te tenía atormentado. Bueno, he orado, y la persona se ha sanado. Y dice, hermano, después de que tantos profetas, han venido profetas, evangelistas, apóstoles, pastores, ¿sí? Y han orado por mí, y nunca, hermano, ni siquiera me habían dicho qué enfermedad tenía. O cuál era el problema, o cómo llamaba al espíritu que me tenía atrapado, frustrado, encadenado, mortazado y cautivo. Y habla usted, pastor, llega usted y me dice, su problema es este y este. Y el espíritu que llamó a fulano, lo tiene atrapado, y ahora mismo lo tiene que soltar. Y le gusta que usted lo hizo, pastor, y Dios me liberó. Eso quiero que usted entienda, hermanos y hermanos. Entonces, ese es el anhelo que tenemos que tener cada día a buscar de Dios. Porque usted no sabe cuál es el problema, cuándo Dios va a solucionar tu problema. ¿Sí? Entienda esto, hermanos y hermanos. Nadie sabe. Entonces, nosotros sabemos todo lo que es humano, lo que es terrenal, lo que es del hombre. Eso. Usted por lo menos, vuelvo y repito, se montó en su taxi. Voy a vender, voy a hacer carreras. Porque necesito pagar tal cosa. Mire, ojo con esto. Voy a hacer la carrera hoy porque necesito comprar, necesito pagar tal deuda. O comprame tal cosa. Usted se va a trabajar ese día. Desesperado. Pero, hermano, entiéndame. Pero, papito Dios, Dios no es igual. Él dice, mi hijo ha sufrido tanto, ha llorado tanto, me ha aclamado tanto. Hoy le doy. Hoy le quito el llanto. Hoy cambio su lamento en baile. Hoy cambio su lamento en gozo. Usted me está escuchando, me está viendo y no sabe si Dios... ¿Qué va a pasar hoy? Ya usted tiene programado el día de hoy. Pero Dios hoy va a cambiar tu lamento en baile. Hoy le va a orte una palabra a Dios. Y usted dice, yo en tantos años nunca había conocido esto. Oiga, en tantos años yo nunca había visto esto. Esto lo hablo con testimonio. Porque es que no sabemos... La palabra de Dios dice que cada día trae su propio mal. Y cada día trae su propio afán. ¿Sí? Pero también cada día trae su propia cura. Dígame bien. Usted no sabe si Dios te va a sanar hoy. O te va a enseñar algo hoy. No sabiste cuándo va a ser, hermano, la gloria de Dios. O cuándo se va a morir. Cuándo se va a asientar. Cuándo lo van a robar. Cuándo lo van a atracar. ¿Verdad? Y usted levanta y se hace un poco de planes hoy lindos, hermanos. Planes humanos y terrenales. Pero resulta que hoy es la muerte. Hoy está programado para tu muerte. Y entonces usted levanta con esa felicidad y ese gozo. Lo cancelamos en nombre de Cristo Jesús. Y usted levanta con nada felicidad y ese gozo. Y resulta, hermano, que usted va a salir, se va a asientar, se va a estrellar, o lo van a apuñalear, o le van a pegar un tiro. Aunque se ha equivocado. Hoy es un día importante, amados hermanos. ¿Cómo lo mismo ocurre con el año? ¿Sí? El año es igual. Usted pasó el 2016, capaz está llorando, no vi nada bueno, no encontré lo que tenía que encontrar. No vi lo que yo quería en realidad, hermano. Bueno, el año 2016, el año 2015 fue más o menos regular. El 2016 también fue más o menos regular. Ahora estamos en el 2017. Bueno, vamos a ver qué pasa, o alguna cosa. Bueno, resulta que Dios tiene programado el año 2017 para cambiar tu lamento en baile. Dios tiene el año 2017 para hacer de ti una nación santa. Dios tiene programado el 2017, que tú no sabías o no lo sabes, para darte lo que tú venías clamando durante muchos años. De pronto tú andabas buscando un esposo. Y Dios tiene programado el año 2017 para dar un esposo conforme a su voluntad. Andabas buscando esposa. Dios tiene programado el año 2017 para darte a ti la esposa que tú ni siquiera soñabas. Ni siquiera tú soñabas. ¿Verdad? Tú de pronto decías, a ver, yo aquí un hombre que tenga esto, esto y esto. Ya. Ya. Tú no me conformo. Pero yo tiene programado un hombre que tenga tres o cuatro o cinco veces más de lo que tú quieres. ¿Usted cómo sabe esto? Lo que pasa es que ellos, tú estás buscando un hombre que sea trabajador, que sea amable, humilde. Y ellos te van a dar un hombre no solamente trabajador, sino un empresario. Te van a dar un hombre dueño de casa, carro y becas. Y no va a tener que trabajar como tú pensabas. ¿Sí? Lo contrario. Te van a dar un hombre mejor de lo que tú pensabas, más simpático, más preparado y dueño de la empresa. Un patrón. Lo dio yo por ellos, hermanos. Entonces, por eso hay que anhelar. Levántese usted con esa alegría, hermano. A buscar a Dios. Búsquelo con esa felicidad. Búsquelo con esa alegría. Búsquelo, hermanos, dispuesta para Él. Yo le he enseñado, tal vez yo lo hago, bueno, por mi calidad, por mi grado de sacerdotio que he avanzado. Es posible. No, por mi amado. Pero yo lo que hago cada día es consagrarme a Dios. Cada día me consagro a Él y consagro todos los movimientos del día, se los consagro a Dios. ¿Sí? Todos los movimientos. Hasta lo que me voy a comer, para que no me vaya a hacer daño. Todo se los consagro a Dios. Y entonces, bueno, esto ya pues, repito, es una enseñanza muy avanzada. Usted está en kinder, todavía no tiene la autorización de hacerlo de esta manera. Gloria a Dios. Entonces me levanto todos los días sabiendo que me está esperando el mundo. Oiga, el mundo entero me está esperando. Y tan como le decía al comienzo, pastor, no hubo la hora que usted empiece. Aquí estoy esperando que usted empiece, pastor. Pastor, ya tengo papel, ya tengo lápiz, tengo mi pendrive, tengo mi grabadora, tengo mi celular. Para grabar lo que usted va a hablar, pastor. Eso sí me gusta. Así es que tú tienes que esperar a Dios. Así espere todos los días. Usted dice, no, es que usted está enseñando el verdadero evangelio, pastor, y es una bendición. Bueno, entonces espere a Dios así. Porque hoy hay una palabra para usted. Y a esto me indico, Dios le está hablando a más de una persona. A más de uno usted está hablando de Dios porque levantó desesperado, angustiado. Y usted no tiene tiempo de hablar con Dios. Porque se mantiene, se levanta, ¿cómo? Desconectado de Dios. Se levantó, bueno, yo voy a agarrar mi taxi y voy a hacer carreras hoy. Porque voy a pagar la deuda. Voy a abrir mi tienda y quiero que se llene la tienda hoy. Para vender. ¿Sí? Y usted está con esa preocupación que hay que ir a abrir el puesto, que el negocio, que hay que trabajar. Y todo. Pero Dios, calmadamente, está esperando la hora para bendecirlo. Él dice, a las nueve de la mañana le voy a dar la bendición a mi hija, a mi hijo. A las diez. Hoy le quito la enfermedad. Hoy le quito ese dolor. Ay, hermanos, yo no puedo hablar, vuelvo y repito, sin testimonio. Pero lo que yo quiero que usted me entienda es, tal vez no lo estoy explicándome bien. Si usted se levanta pendiente de lo que tiene que hacer, de lo que va a hacer, entonces usted está desconectado. Usted se levanta desconectado. Pero cuando usted se levanta, oiga bien, pendiente solamente en Dios, entonces lo demás va a venir por añadidura, ¿verdad? Entonces usted se levanta conectado. Cuando usted se levante, hermano, no se desconecte. Conéctese con Dios a un ensueño. Cuando duerma, duérmase conectado de Dios. Nunca apague su internet espiritual y celestial. El internet con Dios es el internet celestial. Usted conoce y tiene el internet terrenal, humano. No, levántese conectado, acuéstese conectado del internet de Dios. Y usted me dice, pastor, ¿qué le parece que anoche soñé esto, soñé esto? Dios me habló, me mandó un ángel, me dio esta palabra, me dio una cita bíblica, me dio todo esto. Entonces, manténgase conectado de Dios. Esto es lo que yo enseño, amados hermanos, porque así fue como yo me formó a mí. Sí, cuando yo conocí a Dios, hermanos, yo me conecté y todas las noches, hermanos, yo tenía visión, sueño, revelación en la noche. Y en el día tenía respuestas. ¿Por qué, hermano? A veces me encontraba por ahí a alguien, que no era, esto quiero que entiendan, que ni siquiera era cristiano. Hermano, ve, moreno, a vos te está pasando esto y esto y esto. Debías de hacer esto y esto, oye, que sos cristiano, oye, que sos pastor, ¿por qué no haces esto y esto, ve? Uy, hermano, ¿y la Biblia qué dice? La Biblia dice, si tú no hablares, las piedras hablarán por ti. ¿Qué ha pasado? Dios me ha mandado una bendita piedra para que me diga el problema que tenía, hermano. Una piedra me la ha mandado para que me diga lo que yo tenía. Le cuento, por ejemplo, como le digo, no puedo hablar sin testimonio, que estuve en Jamundí. Oígame bien, a un varón que, por cierto, había sido policía, ya se acababa de jubilar. Y entonces, mire, mire, amados hermanos, en Jamundí yo andaba en mi bicicleta. Yo para toda parte andaba en mi bicicleta, hermanos, y entonces, se gusta que se me pinchó la llanta. Y no tenía ni siquiera con qué comprar, hermano, la llanta. Se me había estallado. Y bueno, me tocó ir a pie, hermano, ¿qué más hago? Tú no vas a visitar mi pueblo, mi gente, que yo me he puesto a pie. Bueno, me encuentro este policía, hermano, estaba jubilado. Me dice, ¿qué va, Moreno? ¿Qué va, hermano? ¿Cómo estás? Oye, Moreno, ¿y tu bicicleta? Es que es raro, vete a ti a pie, porque tú no andas a pie. Y entonces, ¿cuándo está tu bicicleta? No, hermano, se me pinchó una llanta, hermano. Y entonces, pues, hermano, no tengo con qué comprarla tampoco. Y me dice, ve, Moreno, veníte a decir una cosa. Mire cómo Dios habla, hermano, cómo manda una piedra para que le hable a uno, cuando usted está conectado de Dios. Me dice, Moreno, ve, la cooperativa tal, la están liquidando. ¿Sí? Y entonces, yo te doy un consejo. ¿Cuál? Andá a la cooperativa y sacar la plata que tenés allí porque la están liquidando. Bueno, y sacar la plata que tenés allá y compraste un neumático. Te compraste tu llanta. Y volvés a montar tu bicicleta. Y, hombre, por Dios, hermano, dice, Señor, no me digas que tú me estás hablando por medio de este varón. Es cierto, hombre. Lo que él está diciendo es cierto. Yo tengo una platita allá, pero no tengo mucho, pero si me alcanza para comprarla allá. Inclusive para comprar las dos llantas con sus neumáticos. Bueno, resulta que me dio ese cojero, saqué la libreta, me fui al bendito, bendita cooperativa. El que manejaba la parte, el cajero, era mi gran amigo. ¿Sí? El cajero. Yo, Moreno, ¿cómo estás? No, pues, hermano, bien, bien. Te digo una cosa. Yo sinceramente no sé. A mí, hermano, pero... ¿Te diste la libreta? Sí. Y se la... Pásamela. Se la paso y me dice, ¿Tenés tanto, Moreno? Como hacía tiempo que yo no consignaba, ni metía, ni sacaba, yo pensé que eso ya no tenía validez. Entonces, esa es la parte que no me permitía a mí. Me abasta vergüenza ir al bendito banco. ¿Eh? Y cuando me encuentro a mi gran amigo, que era el CIDA, el cajero, y estaba el cajero ese día, justamente, y me... Claro, Moreno, tu cuenta está vigente y tenés tanto. ¿Lo vas a llevar? Porque... Te le dije, ¿Es verdad que están liquidando esta cooperativa? Sí, creo que la habían vendido, me parece. Y entonces está liquidando eso porque ya me ha vendido la cooperativa. Algo así creo que me dijo. Claro, Moreno. Si lo vas a llevar, claro, démelo, hermano. Ahí mismo me los pasó. Salí, hermano, corriendo, arreglar mi bicicleta para seguir visitando el pueblo que yo dejé puesto en mi mano, montado en mi bicicleta, hermano. Mire como una piedra... Oiga, mire como habla Dios por medio de una piedra. ¿Sí? La Biblia dice, si tú no hablas, la piedras, hablarán por ti. Me mandó Dios para que esa piedra me hablara. Ay, qué lindo, hermano. Ahora yo contento. No era un cristiano. Y me dice, y lo más cachado es que me hizo la bronca. Me dice, ¿Pero cómo es que vos, siendo un pastor de Dios, no tenés ni siquiera para... No tenés... Ni vas a comprar una llanta de bicicleta, hermano. Y yo, no, hermano, no. No. Y en realidad tenía... ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque yo apenas estaba empezando, hermano. ¿Sí? Este es un proceso. Esto ya lo expliqué, pero lo voy a explicar más adelante. Cuando usted está empezando con Dios, no crea que usted empieza con Dios hoy y mañana a recibir millones o miles. No, no. Dios puede probar en cierta manera a ver si la onda aguanta tu fe. Hay días que no hay para comer. Y es que... No es que no haya, sino que Dios te está probando tu fe. ¿Por qué? Y entonces eso ocurre. Y eso pasó conmigo. Bueno, compro... Están visitando mi pueblo. Yo te quiero... Pero ¿por qué ocurre esto, pastor? Porque usted está conectado. ¿Y por qué a mí no me ha hecho lo mismo? Porque está desconectado. ¿Por qué yo no tengo sueño con Dios? Ni me hablan, ni nada. Porque está desconectada. Está desconectado. Conéctese a Dios las 24 horas o mejor al Internet celestial de Dios o espiritual. Y verá usted cómo recibe. El Espíritu es para los que apenas están en Dios, buscando a Dios. Es para los que ya hemos cruzado, ya hemos avanzado a cierto grado escolar de espiritualidad, por ejemplo, que ya son siervos. Entonces, tiene que estar conectado. Pero no crea que todos los siervos están conectados. No. Hermano, los siervos están conectados. Bueno. Oigan, amados hermanos. Cuando usted está conectado con Dios, porque usted quiere ir explicando la palabra de Amós 6.1. ¿Sí? ¿Y qué dice? Hay de los reposados en Sion. ¿Sí? Y de los confiados en el monte de Samaria. Los reposados. Usted no está conectado. Usted está reposado. ¿Sí? Y dice, diga bien, y los confiados en el monte de Samaria. Usted no está conectado. Usted es... El que está en Cristo nueva criatura es... Yo estoy en Cristo. La Biblia dice que tiene a Cristo en su corazón. Bueno, no lo dice. Sino lo del pueblo dice que tiene a Cristo en su corazón. Ya yo tengo a Cristo en mi corazón, hermano. Ya yo estoy en Cristo, soy nueva criatura. Ya tengo a Cristo en mi corazón. Y yo soy el corazón de la creación del mundo. Por mi... Por mi pecado. Ya yo... Ya yo... Ya yo... Por mi... A mi... Por mi... Para usted lo mismo, si amanece hoy, bien. Si no amanece, también. No, hermanos. Yo lo digo de parte del todo poderoso. Porque en mi crecimiento espiritual obedecen mucho, hermanos. ¿A qué? Oiga bien. A mi conexión con papito Dios. Yo cuando le di a Dios, dije, bueno, si tú me conectado con el mundo, ¿sí? ¿Por qué ahora no me conecto con el dueño del mundo? Entonces... ¿Verdad? Yo me tengo conectado todo momento estoy orando, voy viajando en el bus, voy al centro, voy viajando, voy orando, voy viajando en el bus de una ciudad a la otra, yo voy orando, por ahí duermo un ratito y el tiempo que llevo voy meditando, voy orando, meditando y orando. Usted me ve en la casa meditando y orando. Estoy en la emisora, estoy... Termino el programa y empiezo también a ver cuánto me han hecho esas cosas. Yo estoy conectado. Si no hay nada que hacer, entonces me postro a orar. ¿Sí? Y estoy conectado. Eso quiero que usted entienda. Mantenga conectado con Dios las 24 horas y verá, hermanos, lo lindo que es. Una vez un pastor en Colombia hizo la pregunta por la mañana, se sorprendió todo el mundo, hermano. Todo el mundo se sorprendió con la pregunta de este pastor. hizo la pregunta, hermana fulana, ¿cuántas veces, cuántos minutos usted le ha buscado a Dios hoy? Bueno, pues, yo más o menos tanto, oré tanto, tantos. Y le fui preguntando a cada uno, ¿cuánto ahora usted? ¿Cuánto busca usted a Dios hoy? Yo oré una hora, el otro yo media hora, el otro pues yo me levanté, hice mi desayuno por aquí, por allá, ah, y esto, aquello. Bueno, luego me pregunta a mí, a ver, pastor Moreno, ¿cuánto ha buscado usted a Dios hoy? ¿Cuánto tiempo le ha dedicado a Dios? Y le dije, hermano, para usted y para todos los que están aquí en la iglesia, yo mantengo conectado con Dios son las 24 horas. No, no, tampoco, pastor, hermano, me dice él, tampoco. ¿Por qué, hermano? Hermano, yo mantengo conectado a las 24 horas, pero ¿cómo hace? Y cuando se baña, no, señor, yo cuando me baño estoy cantando una alabanza o estoy componiendo una alabanza, me estoy bañando y estoy componiendo, yo a veces cuando salgo del baño yo tengo una canción compuesta y me siento a sacribirla y cuando está comiendo, cuando estoy comiendo, primero le invito a él que se siente al lado mío, que yo invito al padre, al hijo, al Espíritu Santo, que se siente mi mesa y entonces compartimos, digo, señor, esto que me han dado aquí, donde comen uno, comen dos, comen tres, ¿verdad? Bueno, aquí estamos los cuatro, entonces vamos a comer para que usted le ponga el sabor a esta comida. Usted sabe, como primera medida, capaz no me va a gustar, usted sabe que yo soy mi resabiado para comer, pero si usted coloca el querer como el hacer, usted pone la sazón en este alimento que me va a comer ahora y me va a saber rica. Así que vengan acá a comer. Uy. Terminó revolcado, hermano, porque él pensaba, él estaba revolcando a todo mundo, porque él decía, no tiene por qué hacer eso. ¿Sí? Bueno, pero cuando yo le dé la respuesta, me dice, no, pues hermano, pues tampoco yo lo hago pensado de esa manera, tampoco yo lo hago así, pastor. Ah. Hermano, si antes mantuvimos conectados con el mismo demonio, no manteníamos conectados con él y lo invocábamos era él porque invocábamos cosas positivas no invocábamos cosas positivas y no negativas. ¿Sí? No, yo ahora no, hermano, yo tengo conectado las 24 horas con Dios. Por eso Dios habla por mi boca. ¿Sí? Y la gente me hace preguntas y cuando le contesto me dice, pastor, no podía hacer mejor la respuesta. ¿Cómo así, hermana? No podía hacer mejor la respuesta, hermano. yo le venía aclamando a Dios y se ha abierto su boca y me ha respondido exactamente sin que yo le haga la pregunta. Oiga, sin que yo le haga la pregunta, usted me ha respondido, pastor. ¿Ah? Usted abrió la boca, fue contestándome la pregunta que yo le estaba haciendo, papito Dios. Ah, ¿por qué, pastor, hace tu rezo? Porque estoy conectado con él. Entonces, cuando yo le pido todos los días, cuando me levanto, le digo, papito Dios, camine por mi pie, guía mis pásolas, por mi boca, canta por mi garganta, mueve mis labios, respira por mi nariz, mira por mis ojos, escucha por mis oídos, que mi pensamiento no sea mi pensamiento, palpita por mi corazón, toca con mi mano para que me sean de bendición. Eso es lo que yo hago. ¡Ay, pastor, qué oración más linda! Entonces, como yo le hago eso todos los días, entonces, por mi boca, hermana, ¿sí? La gente me hace dígame bien y sin pensar la respuesta, se la respondo. Pastor, ¿ústed mantiene la respuesta a flor de labios? No, hermana, no la estoy respondiendo yo, es palabra de Dios, es el que está respondiendo, hermana, ¿sí? Oye, y lo que usted me acaba de decir concuerda con lo que dice la Biblia en tal parte. No, hermana, volví y le repito, no soy yo, papito, porque yo le pido todos los días a él, ¿sí? Esto es estar conectados, hermanos, esto es estar conectados, entiéndame en esto, para usted, que me oye y que me escuche. conéctese de Dios y vea lo lindo que es, hermano. Usted está conectado con su, está pendiente de su, está conectado con su negocio y está pendiente de su negocio, está conectado de sus clientes, ¿sí? Y está pendiente de los clientes, está conectado con las deudas, tiene un poco de deuda y usted está conectado con las deudas. Usted levanta pensando en las benditas deudas, ¿con qué lo voy a pagar, hermano, cómo hago? Mi amigo fulano tiene plata, de pronto él me presta, a ver si yo puedo pagar esto, ir a la cooperativa, ir a buscar a fulano para que me sirva el codeudor, para hacer un préstamo. Ay, hermano, ¿cómo hago? Miren, y usted me dice que es cristiano o que es cristiano y está pendiente de las deudas. Lo digo porque me preocupa de ver los cristianos endeudados. La mayoría de los cristianos, hermano, o muchos cristianos, mejor, tienen deudas y hay cristianos que tienen deuda en dos cooperativas o en dos bancos y ya no me presta toda hora. Esto es un... Entiéndame, lo vamos a... Esto se llama espíritu de deuda. Usted que no puede pagar las deudas, que se mantiene ahí conectada con las deudas, va y presta en un banco para pagar en el otro y como ya pagó allá, después vuelve, le abre la puerta allá y va y presta nuevamente para pagar en el de acá y con... Como una hermana le conocí, tenía como cuatro negocios, ¿sí? Y tenía dos casas. Bueno, y entonces me dice ella que un profeta le había... Le había profetizado ya que iba a ser una mujer comerciante. Bueno, gloria a Dios, yo la felicité porque lo verdad que ella lo era. Lo era, hermano. Bueno, resulta que nos pusimos a conversar y conversaba con ella porque me dio posada en su casa y la hermana trabajaba con su... Y yo, pero ¿por qué, hermana, discúlpeme, si usted tiene esos negocios, su propia familia lo está ayudando a trabajar porque te lo veo como desesperada toda hora como angustiada y me dice lo que pasa es que yo trabajo con un banco y nos llevamos bien con el gerente. Entonces, la cosa es la siguiente, pastor, venga, cuando resultó esta casa, entonces yo no tenía la plata y le dije al gerente y él me prestó la plata y vino y compré esta casa porque estaba barata. Bueno, luego resultó esta otra casa de acá, pastor, y también de la misma manera yo fui a un gerente de otro banco y también me prestó y entonces, bueno, tengo ya dos... y tengo mis cuatro negocios. Entonces, yo para surtir yo voy, este... busco un gerente de esto y entonces me presta y voy y compro el surtillo y mantengo mi negocio de acá bien surtido. Acá había la oportunidad, me gustó el local y fui a abrir otro negocio. También fui y conseguí la plata prestada y entonces, bueno, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Todo lo que se vende diario lo tengo que reportar. Al gerente de acá y el gerente de acá, no sé, para que él vea lo que he vendido y entonces, bueno, era una forma que hermano, no conocía esta modalidad de comercio, pero en todo caso ella reportaba todos los días lo que vendía, hermano, y creo que como que el gerente le quitaba la plata, le sacaba un dinero y ella quedaba con el resto, algo así creo que trabajaba, ¿sí? En el mundo yo conocí eso que se llama en concinación, esto de trabajar en el mundo, bueno, yo también que fui, pues también lo conocí, no lo hice, porque nunca fui a un usuario de estar trabajando en concinación, ¿sí? Pero, 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 muchos comerciantes que trabajan en concinación, a propósito, me trae Dios, esta es la forma que traen los judíos, por eso los judíos consiguen plata, oiga, mire que yo le está hablando a usted hoy, hoy yo le está hablando a los comerciantes, ¿qué es lo que hacen los judíos? Oígame bien, que también mantienen conectado con Dios, porque los judíos, que son del pueblo de Israel, tienen una, son los más ricos del mundo, y son los que mejores, mejores comerciantes del mundo, son los judíos, ¿y por qué? Porque ellos son inteligentes, no como nosotros, ¿eh? O como usted que me está viendo y me está escuchando, ¿cómo? Claro, ¿qué hace un judío, hermano? Para que me entiendan, él viene, él llega a la ciudad con una mano atrás y otra mano adelante, así decían los viejos, no tenían dinero, y él viene y hace un mercadeo, para los que han estudiado o estudiado de contabilidad, sabemos lo que significa la palabra mercadeo, entonces, él hace un mercadeo de la plaza, de la ciudad, y él dice, aquí, esta ciudad carece de esto, carece, carece de esto, carece de esto, esto aquí no se vende, hermano, aquí no se ve esto, y el pueblo necesita esto, ¿qué hace? Busca un negocio, busca los negocios donde, donde, venden ese tipo de mercadería, y él que dice, le dice, persona que está allí, hermano, yo sé, yo sé, este, aquello, pero yo, me voy a montar un negocio así, así, porque aquí en la plaza no hay esto, no hay este tipo de negocio aquí en la ciudad, y eso le cuento, que eso se va a vender tremendamente, y usted tiene su almacén bien surtido, tiene, yo veo que tiene su hueca llena, porque usted no me va dando, no me va soltando, o me suelta, esto y esto y esto en consignación, y yo me comprometo, todos los días le traigo lo que venda, y en vez de tener un negocio ahí guardado, una cantidad de mercadería ahí guardada, pues déjeme que yo acá se la voy ayudando a vender, eso hacen los judíos, mis hijos, ¿qué hacen las personas? El dueño del almacén, como este es extranjero, y ahora el enredado, y es grande, los dos azules, a ese le cree, porque si lo hace uno de aquí mismo, no le cree, y si lo hace de aquí mismo también, si es que le cree, tampoco le va a cumplir, para qué vamos a decir mentira hermano, pero entre los paisanos, mentirosos, los latinos, los latinos, bueno, ¿qué hace? Llevó la mercadería, y todos los días, él va sacando el valor, de lo que le corresponde, dale al dueño, y saque el valor, de su porcentaje, porque ellos trabajan ordenado, vuelvo y repito, usted tiene un negocio, realmente, el porcentaje que a usted le corresponde, ¿verdad? y entonces, usted no lo sabe sacar, no, los juicios, si saben sacar hermano, ellos vamos a tener, un kilo de arroz, y ellos venden el kilo de arroz, y ellos no saben, cuánto le corresponde, cuánto es la utilidad, del kilo de arroz, que le corresponde a él, cuánto le produce a él, un kilo de arroz, en utilidad, si, vamos a hacer, que el kilo de arroz, valdrá que un dólar, y entonces, el kilo de arroz, le cuenta 80 centavos, y a él eso dan 20 centavos, ¿qué hace el judío? él saca los 20 centavos, y todo el día vende, arroz, y saca los 80 centavos, que le cuesta el kilo, y saca los 20 centavos de él, ¿ves? y entonces, cuando termina el día, o la, ella tiene, la cuenta a los 80 centavos, que le cuesta cada, kilo de arroz, y eso lo, yo vendió, 100, 200 kilos de arroz, y entonces, él saca el valor, y ahí está la utilidad de él, que es para él, y la utilidad, que le corresponde, al que le vendió el arroz, le fió, el arroz en concinación, entonces, va y le paga, y la gente vive contento, la mejor manera, como dicen los judíos, sea serio, y sea cumplido, y consiga, ay, que palabra, yo le dije a usted, que yo le iba a hablar hoy, sea serio, sea responsable, y sea cumplido, oiga, tres palabras lindas, sea responsable, y sea cumplido, llueva, truene, o regalampague, vaya a entregar ese dinero, todos los días hermano, entonces, el dueño de la tienda, o el que le provee, el proveedor, que más quiere llevar, no necesita, claro, ya él no mira, el valor de la deuda, del monto, no, él mira la responsabilidad, el cumplimiento, hermano, y la seriedad, de esa, y le va, todo, dígame bien, todo, lo digo con testimonio, hermano, porque yo también, vuelvo y repito, no, nunca fui amante, no fui amante a trabajar en concesionación, pero, pero mucha gente me lo entregaban, y yo llegaba a negocio en Colombia, y decía, vea, le decía, cuando llegue Moreno aquí, si trae un camión, y quiere llevarse todo el negocio, cárgueselo, cárgueselo, entiéndalo, hermanos, era cerrajero, también, y que tenía, hermano, como cerrajero, necesitaba hierro, necesitaba lámina, necesitaba lámina, y todas esas viejos, conocen este tema, y este idioma, bueno, en todos los países lo conocen, si, donde menos lo predican, lo practican en Bolivia, que allá no le llaman hierro, sino fierro, ellos llaman fierro, no es fierro, fierro es el elemento, hierro es el metal, si, bueno, entonces decían, cuando llegue Moreno aquí, hermanos, y él viene a llevarse todo el negocio, que se lo lleve, nunca le llegue a Moreno nada, siempre, ¿por qué? porque yo había aprendido eso, yo había trabajado con judíos, bueno, de por sí, mis padres, mi papá es un hombre, mi papá se empeñaba la palabra, mi madre era la igual, mi madre, mañana a las 10 de la mañana estoy aquí, a las 10 llegaba, mi papá le decía, mañana le pago su plata, y mañana, era mi padre, y así me criaron a mí, entonces yo fui cumplido en esa parte, responsable, y era, si tenía que aguantar, aguantaba hermano, pero le cumplía a la persona, usted es un hombre muy correcto, usted es demasiado serio, Moreno, un hombre muy responsable, siempre tuve las puertas abiertas, en Colombia, mis amados hermanos, si, bueno, gloria a Dios, así quiere Dios, cuando usted está conectado a Dios, dice la Biblia, todo lo que pilla en oración, creyendo, lo recibe, venga, le leo un versículo bíblico, que los he dicho, pero no los he, se los he dicho varias veces, pero no se los he, leído, esto está, en el Salmo 34, vamos a ver hermanos, o mejor vamos a, vamos de la, yo se me lo sé también de memoria, pero vamos de la hermano Pedro, lo que está, con Dios, creo que es Primera de Pedro 3.12, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que yo quiero que usted aprenda hermano, porque este es mi compromiso, si, si señor, efectivamente, Primera de Pedro 3.12, que nos dice, amados hermanos, para que usted aprenda a ser responsable, para que usted vea lo que está conectado, porque si usted le está escuchando a un teólogo, a este pastor, es lo que no me gusta de este pastor, que él habla y no dice, uno no habla, y otro, la vida es conforme a la palabra, bueno, Primera de Pedro 3.12, me lo sabía de memoria, lo dije, ahí está, porque los ojos del señor, están sobre los justos, y sus oídos, atento, a sus oraciones, oiga, y veo que dice el otro, pero el rostro, del señor, está contra, aquello que hacen, el mal, pregunto, claro, esto ya es palabra en el espíritu, porque en la carne, tiene que decir, tiene que estar conectado con Dios, eso es lo que los teólogos, tiene que decir que está conectado, no, aquí no dice, bueno, entonces, leen en el espíritu, en el espíritu, que dice, porque los ojos del señor, están sobre los justos, y sus oídos, y sus oídos, dígame bien, sobre, y sus oídos, atento a sus oraciones, oiga bien, pero el rostro del señor, está contra aquellos, que hacen el mal, o sea, los que no están conectados, usted está conectado, de sus deudas, de sus problemas, otros están conectados, de su universidad, de su, ¿cómo te llamas?, el seminario, usted está conectado, es de una misión, está conectado, de una universidad cristiana, usted no está conectado, no crees, hermano, cuando está conectado, de Dios, va a vender hoy, conectado de Dios, y hoy, usted 500 dólares, y mañana, Dios le va a hacer, que venda 700, pasado mañana, va a 800, después, el otro mañana, va a vender, mil, y su negocio, se va en crecimiento, en crecimiento, y el mismo Dios, cuando estamos conectados, le va a decir, mi hijo, venga, usted vendió mil dólares, cierto, sí señor, aquí está su, le dice, primero, no me va a dar, los diezmos de mil dólares, no es mi hijo, saque la cuenta, la utilidad, ¿cuánto le costó?, señor, me costó 800 dólares, correcto, ¿cuántos, 200 dólares, señor, de los 200 dólares, es que usted me va, a sacar el 10, ¿sí?, y entonces usted le cumple a Dios, todos los días, y Dios, todos los días, le va a multiplicar, ¿cómo así, pastor?, sí, porque él tiene los ojos atentos, oiga, qué bonito, ¿no?, porque los ojos del Señor, están atentos, está, porque los ojos del Señor, están sobre, ¿quién?, los justos, o sea, los justos, los que están conectados, los que están conectados, los que me están escuchando a esta hora, los que están conectados, con visión, están escuchando esto, y están aprendiendo, los que no están conectados, y yo lo sé, hermano, yo lo sé, y usted está, ore, y ore, y ore, y ore, y yo no lo voy a escuchar, ¿por qué?, no es que usted está desconectado, usted está conectado de su negocio, de su trabajo, de su esclavitud, está conectado del pleito, con la mujer, con el marido, pero usted no está conectado, con el Dios del cielo, oiga bien, y sus oídos, y sus oídos, atento a sus oraciones, pero el rostro del Señor, oiga, pero el rostro del Señor, está contra, 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 lo que no están conectados, contra lo que no están conectados, que, aquellos, que hacen el mal, si usted no está conectado, contra, que está renegando, la otra, por no estar, con el Dios, hoy que es día, oración, ayuno, hoy día, humillación, sentimiento, de consagración, hoy día, amados hermanos, de humildad, hoy día, de venir, con el, con trito, humillado, amados hermanos, buscando a papito Dios, si, más hoy, que es el primer día, de la, de primer jueves, del 2017, primer, oración, el primer, culto, que tenemos, ya en ayuno y oración, si, espero que usted tenga, ese sentido, común, propio, para que aprendamos, en el nombre de Cristo Jesús, entonces, estoy hablando, lo que le digo, que yo con una sola, voy a hacer un libro completo, hermano, se lo explico, de distinta manera, hoy ya llevamos, tres, cultos, con el mismo, amos, seis, uno, sacándole más cosas, de la misma palabra, si, y no le he hablado, de lo notable, y lo principal, entre las naciones, esa ya es otra cosa, diferente, si, se lo he explicado, de una manera, pero también le puedo sacar, de ahí muchas más cosas, yo le puedo hablar, todo el resto de la semana, con este solo versículo, bíblico, hermanos y hermanos, si, porque él dice, ay, con un signo de que, de admiración, ay, ay, que me quiero estar, para que veas, le decimos a los hijos, ay, que me quede el plato, ay, que me rompas, ay, que me boté en la plata, ay, ya sabe, usted que lo hace, y el chico, te le, pero con Dios, está diciendo lo mismo, ay, de los reposados en Sion, y de los confiados, en el monte de Samaria, estás convencido, que estás leyendo la Biblia, y que lo que dice la Biblia, se te va a cumplir, siga comiendo, y durmiendo, feliz, contento, no busque a Dios, si, alterio, y mintiendo, lo que dice la Biblia, yo, ay, hermano, ay, si no escuchamos, a los enviados de Dios, esto es, lo que yo le puedo explicar, de acuerdo a mi nivel, académico, espiritual, y yo, yo alcancé el grado, para la gloria de Dios, del, siervo de Dios, el, como usted que, que medio predica, cualquier cosa, inde y, siervo, y no respetar a Dios, mire nomás eso, cualquiera me dice, yo también soy siervo de Dios, y usted, ¿qué hace hermano? no, yo manejo un taxi, pero yo voy a la iglesia, y entonces, siervo, hermano, el siervo de Dios, vive las 24 horas, conectado con Dios, hermano, el siervo de Dios, el que ha consagrado, su vida a Dios, su vida, su familia y todo, gloria a Dios, vamos a alegrar, mis amados, por esta palabra, para que le doy más palabras, antes me estoy pasando, eso había sido, la palabra para usted, que no oye, ni escucha, ni pone en práctica, había sido de 15, 20 minutos, 25, 30, había gente que estaba, muy entusiasmado conmigo, me hicieron un poco de promesa, bueno, no me ilusioné mucho, pero por lo menos, lo vi con cara de servir, ahora, ay hermano, no se hagan ilusiones, y a mí me ha dicho, no se hagan ilusiones, mijo, y eso no están interesados, están emocionados, están emocionados, mío, no le pare bolas, todo el mundo le promete a usted cosas, y después no salen con nada, señor, gracias, 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 un millón de veces, gracias padre amado, por esta hermosa palabra, por esto que nos ha enseñado, padre amado, santísimo Dios, enseñando lo que es realmente, lo que vale, padre amado, estar en uno conectado contigo, las 24 horas, señor, yo te doy muchas gracias, por tu amor, por tu misericordia, y por tu santo espíritu, Cristo, la gloria, poderoso Dios del cielo, señor, gracias por las personas, que me están escuchando, quizás, le tienen entendiendo, quizás, están escribiendo, quizás, están grabando, y quizás, lo vayan a poner por obra, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, señor, porque yo quisiera, que los millones, que los millones de gente, que tiene el mundo, me escucharan todo, y todos, pudiéramos en práctica, y andaríamos felices, contentos, gozosos, en un mismo espíritu, no tendríamos ni delincuencia, no tendríamos prostitución, no tendríamos, playboy, no tendríamos, padre amado, todo lo que hay hoy, guerrilla, no tendríamos, padre amado, ni paramilitares, en Colombia, no tendríamos terroristas, no tendríamos, señor, ni quien robe, ni quien atraque, porque estaríamos escuchando, estaríamos conectados, de ti, padre amado, señor, yo te ruego, y te clamo, papito, yo te doy mil millones de veces, gracias, por haberme permitido, conectarme contigo, desde el principio, por eso, toda la vida, me da visiones, me da revelaciones, me escucha, me habla, o habla por mi boca, padre amado, santísimo Dios, por estar conectado contigo, yo te ruego, te clamo, y te suplico, padre amado, que derrames una unción, una unción especial, en la gente inteligente, para que sepan, lo que es, estar conectado contigo, padre amado, para que todo nos salga bien, la mujer que te ha conectado contigo, señor, su esposo, su matrimonio feliz, el esposo que está conectado contigo, también, padre amado, también, tiene esa perspectiva, en el nombre poroso, de Cristo Jesús, gracias, mi Dios, señor, yo uno la mente, de todo lo que me están escuchando, en esta hora, en los cinco continentes, la mente, ellos a tu mente, y el espíritu de ellos, el espíritu santo de Dios, y entrego de ellos, su vida, su alma, su cuerpo, su corazón, su mente, su espíritu, y todo su ser, todo su ser, para que sean edificados, transformados, sean llenos, santísimo Dios, de tu espíritu, para que tengan conectados, señor, señor, no sé cómo más, hablarle a este pueblo, Cristo bendito, para que el pueblo, realmente, te escuche, te oiga, te ame, te bendiga, te glorifique, te sigan, y te sirvan, por más que inventamos, todos los días, nuevas parábolas, nueva manera, aún el pueblo, sigue llorando, siguen pensando, por internet, por whatsapp, me hacen preguntas, padre amado, santísimo Dios, le digo, usted no escuchó el programa, hoy, verdad, no pastor, por qué, porque lo que usted me está preguntando, fue exactamente lo que hoy enseñé, y entonces, o lo que enseñó Dios por mi voz, o lo que usted me está preguntando, es exactamente lo que he venido enseñando, y entonces, quiere decir que usted no esté escuchando el programa, señor, haz, señor, aumenta la audiencia, porque tu palabra dice, no temáis, manada pequeña, porque este pueblo, vendrá a ser mil, señor, levanta a este pueblo, levanta, te lo ruego, te clamo, y te suplico, Cristo bendito, poderoso Dios, levanta a este pueblo, bendición, señor, yo te ruego, y te clamo, por la gente que ha hecho el pacto, que estoy clamando, para que se cumplan, y la intercesión, señor, algo que me tiene preocupado, como decía en la clase anterior, que me tiene desanimado, triste, sí, ¿por qué? Porque por más, señor, todo el mundo está ahí que asustado, por lo que están profetizando, lo que va a pasar, y tú me has permitido, hacer una oración, para que el mundo entero, la ponga a sonar, y tú detengas la ira, señor, no hay, no hay, esto, no tenemos más de cuatro personas, tres, o cuatro personas, que están haciendo esto, y están llevando esto, por las calles, por los pastores, cristianos, para que pongan a funcionar, este tema, Santísimo Dios, las 24 horas, si es posible, lo importante es que suene, todo el tiempo, son cuatro oraciones, Padre Amado, Santísimo Dios, ni siquiera las oraciones del pacto, las he interesado, son muy poquita la gente, Padre Amado, que me ha llamado, y me ha mandado de otros países, diciéndome, yo también hago el pacto, porque quiero que, salvarme yo, salvar a mi familia, y salvarme yo, eso no les ha importado Señor, ahí se da cuenta uno, que el pueblo está desconectado, si estuvieran conectado Señor, ya habría miles de personas, haciendo el pacto, verdad, habría miles de personas, interesantes, Amado Santísimo Dios, pero por qué no lo están, porque no están conectados Señor, como no están conectados de ti, no entiendo, lo que estamos enseñando, lo que estamos diciendo, Padre Amado, Santísimo Dios, esa parte me preocupa, esa parte me preocupa, Padre Amado, Santísimo Dios, de todo corazón, que tú nos ayudes, que tú coloques el querer, como el hacer, coloca una unción de estar, Señor, despierta a este pueblo, a ver si se conecta contigo, despierta a este pueblo, a ver si se conecta contigo, mi Dios, despierta a este pueblo, a ver si se conecta contigo, Padre Amado, Santísimo Dios, por eso hay gente que cuando yo estoy orando, ven luces, ven el arco iris, que es el pacto que tengo contigo, muchos lo ven enterito, otros ven cuando sea uno, dos, tres colores, otros no ven nada, otros me dicen que vieron una sombra negra, claro, si no están conectados contigo Señor, tan solo los que están conectados, que se concentran, pueden ver la luz, a esta hora el arco iris, ahí está el arco iris, lindo, hermoso, precioso, para los que tienen sus ojos cerrados, ahí lo están viendo, aún, los que son verdaderamente espirituales, con los ojos abiertos pueden ver el arco iris, ahí lo están viendo, ahí lo están viendo, eso es una señal, para los que están conectados, Santísimo Dios, otro también una luz blanca, una luz blanca está pasando Dios a esta hora, oiga, una luz blanca linda, hermosa y preciosa, está pasando Dios, para los que están conectados, ahí se da cuenta usted, dice claro, el pastor, todo el mundo ve luces hermano, otro viene el arco iris, porque yo no lo veo pastor, así me ponen el mensaje, porque yo no vi nada, no es que usted estaba conectada, usted estaba arrodillada, usted estaba pensando, usted estaba creyendo, a ver si en realidad era mentira, no, usted conséntese, con la certeza, la seguridad, y la convicción, de que es cierto, lo que estamos hablando, y que es papito Dios, que está ministrando, y está haciendo esto, y entonces lo va a ver, él lo va a ver, allí Espíritu Santo, sigue ministrando, ministra tú, ministra tú, ministra tú, Espíritu Santo, santísimo Dios, yo consagro esta ministración a ti, consagra a ti, Dios, ministra tú, yo la consagro a ti, ministra, ministra, Espíritu Santo de Dios, porque tú nos reargulles de pecado, nos conduces a toda la verdad, y nos enseñas todas las cosas, ministra, Espíritu Santo, ministra, 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 te lo pido, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y te doy gracias padre, gracias hijo, gracias Espíritu Santo, por lo que has hecho, lo que estás haciendo, y por lo que sé que vas a hacer, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo lo exacto de este pueblo, que el maligno, hace ahora entendimiento, para que no le resplandezca, la luz del evangelio, que es la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios, el pueblo está enseguecido, padre amado, yo te ruego por ello, te clamo y te suplico, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias mi Dios, yo lo exacto, porque el maligno, lo tiene atrapado, frustrado, encadenado, mortazado, preso, bloqueado, el maligno, lo tiene encadenado, lo tiene esclavo, y embargado, yo embargo señor, a lo que se dejen, a lo que han creído, eso van a ser desembargados, ellos pueden ver, lo que nunca han visto, hoy están viendo, están viendo esa luz, esa luz gloriosa blanca, y la luz del Espíritu Santo, la luz, padre amado, santísimo Dios, de color del arco iris, algunos, otros están viendo uno o dos colores, pero ahí están, ahí están, ahí están, ahí están padre amado, santísimo, de acuerdo a su nivel, de creibilidad, de consagración, si, de fe, y usted está viendo, los colores del arco iris, en el nombre de Cristo Jesús, señor, gracias, gracias, gracias padre, gracias hijo, gracias Cristo Santo, por lo que has hecho, lo que estás haciendo, y lo que sé que vas a hacer, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, a todos los bendigo, a esta hora padre amado, con la bendición del Padre, del Hijo, y la ilusión gloriosa, del Espíritu Santo, en el cielo, que la luz de Cristo, los ilumine, les habló, su mensajero de Dios, Leonardo Moreno Rivera, de visión, de visión, en Cristo Internacional, aleluya, pastor Edgar, usted tiene los controles, que Dios me lo bendiga, gloria a Dios, siervo, gloria a Dios, mis amados hermanos, una gran bendición, una gran bendición, una gran palabra, que hemos compartido, con el cielo Leonardo Moreno, para todos ustedes, que quieren estar, siempre conectado, ante la presencia de Dios, si todas las cosas, le vaya bien, mis amados hermanos, de esta forma, y de este, de este momento, también a ustedes, les animamos, para que se conecten, a Dios, las 24 horas, mis amados hermanos, ahí también, se va a cumplir la palabra, cuando dice, que dejemos todas nuestras cargas, a Dios, y podamos, confiar en Dios, muchos dicen, que confían en Dios, pero solo lo hacen de labios, cuando se les presenta, el problema de dificultad, salen corriendo, a resolver con sus propias fuerzas, Dios, Dios sea su fuerza, su cobertura y fortaleza, hoy para todos mis hermanos, también que están ayunando, para la gloria de Dios, también, varios países, a través de la voz, de visión en Cristo Internacional, estaremos compartiendo, nuestro culto, en vivo y en directo, a las 15 horas, en el nombre poderoso, de Cristo Jesús, que Dios de los cielos, les bendiga grandemente, les hablo del pastor, Eder Mendoza, de visión, en Cristo Internacional, todos me rechazan, todos me desprecian, dicen que yo soy, un falso confeta, todos me rechazan,